Decenas de activistas en Puerto Príncipe se manifestaron este martes frente a la Embajada de Canadá para denunciar el Consejo Presidencial de nueve miembros que va a tomar el relevo del primer ministro Ariel Henry, quien prometió renunciar. La manifestación tuvo lugar pocas horas después de que Ariel Henry anunciara en un mensaje a la nación que dimitiría una vez que se hubiera constituido el Consejo Presidencial para elegir un nuevo primer ministro. El gobierno haitiano prorrogó una vez más el toque de queda y la prohibición de manifestaciones en la vía pública tras decretarse el estado de emergencia en todo el departamento del oeste por un periodo de un mes con el fin de recuperar el control de la situación. La salida de Henry solo será efectiva una vez se forme un Consejo Presidencial de Transición, algo que según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, debe ocurrir en las próximas 24 o 48 horas y este se ponga de acuerdo en el nombramiento del nuevo primer ministro.